Ezequiel Serna, que está del otro lado, uno de los responsables del área de atención al socio, porque hay, así, para difundirlo rápido, mañana es un día especial, es el Día del Amigo. Quilmes, mi buen amigo, mañana, promoción especial del Día del Amigo para aquellos que se quieran hacer socios con beneficios. Y está Ezequiel Serna para contarnos un poquito de qué se trata. Hola Ezequiel, desde FM Sur, soy el Turco Llaman, junto con Dani Novoa, estamos aquí en la segunda edición. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Turco, Dani? ¿Todo tranquilo por ahí? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 acá, acá en la sede. Por suerte, recibiendo muchas consultas. Como bien lo mencionaron ustedes, estamos sacando una promo del Día del Amigo, que es mañana jueves. Así que, por suerte, estamos explotando de vuelta de mensajes, consultas, gente que se va a acercar mañana y demás. ¿Cómo es puntual? El contacto como para explicarlo también a los oyentes. ¿Cómo es puntualmente la promo de mañana ese? Porque yo leía hace un ratito un flyer y realmente es súper, súper beneficiosa. Sí, 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 te comento. Es muy simple y no hay nada escondido, viste, a las promos. Publicidad engañosa, publicidad engañosa en los comercios. Exactamente, no hay publicidad engañosa. Vos venís con tu amigo, traés tu amigo, el socio nuevo que va a ser tu amigo tiene un 50% de descuento en la primera cuota, ¿sí? Que se le cobra al hacerse socio. No le vamos a cobrar ni tres cuotas ni nada por el estilo, no hay nada por atrás. Simplemente con que traiga el 50% de lo que vale la primera cuota más los mil pesos del costo del carnet, tu amigo en este caso pasa a ser socio del club, ¿sí? Lo único que se requiere, como siempre en cada promo, es asociarse al débito automático, ¿sí? Correcto. Es decir, sí, sí, va a tener un 10% de descuento a partir del primer débito, ¿sí? A partir del primer débito se te hace automáticamente un 10% de descuento. Entonces, amortizamos bastante lo que es el valor de la cuota, ¿sí? Ingresando con esta promo, así que... Hagamos... Está bastante piola por ahí para traer, viste, a tu amigo que está ahí, que te quiere acompañar a la cancha y demás, ¿viste? Claro. Sabemos que hay mucha gente que está por ahí interesada y que le pica el bichito. Y nada, es para eso, que vengan, que vengan, que se van a llevar el carnet a la mano. Está bueno esto que decís y también está bueno, si lo podemos reflejar en números, ¿cuánto está la cuota hoy? La cuota común. ¿3.000? Hoy la cuota... ¿3.900? 3.700 pesos. ¿3.700? Sí, o sea que mañana la pagaría el socio nuevo amigo 1.850. 1.850 más los 1.000 de carnet con 2.850 pesos, te haces socio. Exactamente, exactamente. Y eso te implica entrar en este mes de julio y agosto. Sí, exactamente, sí, porque la cancha siempre va a mes vencido, así que mínimamente este mes tenés el partido con Rafaeta de local. Y el que viene es Villadal, mire, el que viene es Villadal, mire, bueno, es una promo... Así que está bastante interesante porque, como decís vos, la realidad que lo aprovechás, vas a tener los accesos al estadio, si no me falla la memoria, tenés dos partidos el mes que viene que entran, más este tres. Sí, de mínima, de mínima, porque me parece que el mes... De mínima es eso, y después a veces enganchas uno más, y a fin de mes, justo te da un finte y hasta a veces tenés uno más. Sí, no tengo... Sí, lo que pasa es que agosto en este caso tiene las elecciones. Ah, tenés razón. Tenés dos. Tenés el de Rafaela, que es este mes, el 29, sábado 29. Tenés el de Dálmine, que va a ser el 17, por ahí, 17, el 20, el 20 de agosto. El 20 de agosto, Dálmine, y bueno, sí, tenés dos, son dos partidos. Tenés dos, ahí está, porque tenés el parate de las elecciones. Sí, tal cual. El independiente de Rivadavia Mendoza te agarra en el primer fin de semana de septiembre, por lo cual vas a tener que tener pago, por lo menos tendrías que tener pago agosto, claro. Agosto, exactamente, que si te aderís al débito ya lo tenés con un 10% de descuento. Claro. Sí, además, todo lo que significa ser socio, más allá del sentimiento de poder ir a la cancha, las actividades del club. Pero sobre todo, yo siempre me gusta destacar lo que es la red cervecera, que hace poco se reimpulsó Ezequiel, y que tiene ahí unas promos que están muy interesantes. Bueno, nuestros amigos de Sushi Club, por ejemplo. De Sushi Club, Nacho Demitral, Kilplak. Sushi Club, Mitral, el de Mitral está muy bueno, tenés un 10% de descuento y con todos los medios de pago, hasta yo lo usé, el de Mitral está muy piola. Y es un beneficio extra porque si lo usás en dos o tres comercios como que ya amortizás casi la cuota tera, ¿viste? Exacto. Son beneficios que realmente sirven y tienen la buena recepción del socio, porque cuando ya te comentan, te dicen, che, mirá, lo usé en el parque de la cervecería, ¿viste? Fui a comprar pastas y también lo usé, ¿viste? Hoy, qué sé yo, una compra simple, ¿no? No baja de dos o tres lucas, ¿viste? Claro. Entonces, como que vas sumando y un poco la cuota la amortizás, no tampoco a veces el 100%, pero te ayuda. Y sí, si te toca... Hay que acostumbrarse a tener el carnet en la billetera. Claro. Exactamente. Es eso, sí, sí. Claro. Imagínate que... Hay que llevar el carnet a todos lados. Imagínate que tenés la batería del auto y... La tienda del negocio, el descuento que tenés en la tienda es muy importante. La tienda un 20% casi siempre, a veces un poco más. Exactamente. Hay a veces que es un poquito más. Entonces, como que... Lo mismo que si, qué sé yo, tu amigo no puede venir mañana y te recomendó un socio y te vamos a hacer la promo igual. Vení mañana, la idea es que entres al club, ¿viste? Tal cual. Qué sé yo. No es que nos vamos a poner estricto de dónde está tu amigo, tu amigo, quién es... No, venís por la promo, te la recomendó tu amigo de regalo el día del amigo, vení, sos socio del club. Bueno. Esa es la última. ¿Cómo están en el número de socios? Porque este fin de semana no lo publicaron. Están ahí en el piso de los 19.000, están ahí dando vueltas por el 19.000. ¿Por qué número están aproximadamente? Bien, estamos más o menos en 18.600, 18.700. Lo que nos está pasando es que a fin de mes, por ahí la consulta de la gente, cuando ve la placa de 19.000, es como que piensa que esa es la base. La realidad que no, porque a medida que el mes cambia, hay gente que te dejó de pagar, se tiene que volver a poner al día, ¿viste? Entonces, como que a fin de mes llegamos a los 19, pero cuando cambia el mes, bajas y los tenés de vuelta a fin de mes. Y así, estamos tratando de mantener los 19.000 y estar cerca de los 20, ¿no? Claro, claro. Porque a fin de año, si esto sigue así, lo pasas con abrir y cerrar de ojos. Seguir así, ¿qué significa? Jugar un reducido y ni hablar de jugar una final. Claro. Entonces, tenemos que estar cerca ahí porque sabemos que para fin de año falta poco y el salto que podemos dar es muy grande. Está muy bien. Bueno, gracias por la explicación, gracias por la información. Y bueno, está dicho, todo aquel que quiera mañana acercar a un socio amigo, lo hace al 50%. Y de paso pasa por la tienda, diría el amigo. Te llevas algo de la tienda. Lindo regalo. Y está. Lindo regalo. Yo que tengo muchos amigos ahí en... Los que la escucharon y van a venir a nombre mío, obviamente vengan, les dije. Y nada, y también gracias a ustedes por el llamado y darle difusión a cada acción que realiza el club. Está muy bien. Ese, un abrazo grande, gracias por este ratito. Y bueno, y a darle con todo mañana. Ezequiel Serna. De la... ¡Gracias!